El Diploma 15º Premio Internacional de Manga de Japón Categoría Bronze Por medio del presente, extiendo el reconocimiento a Jik Nansan por su obra con el 15º Premio Internacional de Manga de Japón Categoría Bronze 4 de marzo, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Sin más, espero que la amistad entre Chile y Japón siga fortaleciéndose y que muchos más artistas de Chile se animen a participar en este tipo de instancias con el objetivo de mostrar sus trabajos y expandir la cultura del manga al rededor del mundo. Muchas gracias. Hola a todos nuestros seguidores de Japonista Chile. Nos encontramos nuevamente en un evento conmemorativo en torno a las manifestaciones de la cultura japonesa en Chile. En esta ocasión estamos en la premiación de nuestro segundo gran mangaka que hemos tenido aquí en Chile este último año que tiene una premiación en Japón. Nos encontramos con Cristóbal Ferrer, más conocido en el mundo del manga como Jitán. A quien lo vamos a entrevistar y vamos a conocer tu obra que va a ser difundida, supongo, prontamente. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, yo muy contento con la premiación. Estoy muy feliz de poder mostrar mi trabajo a más gente, así que muy contento con eso. Excelente, excelente. Antes de comenzar a indagar sobre el premio, cuéntanos cómo fue que llegaste a dibujar manga, porque eso mucha gente me lo pregunta a nosotros. ¿De dónde sacaste la inspiración? ¿Cuándo comenzaste a ver anime? ¿Cuándo empezaste a leer manga? ¿Y qué es lo que te llamó la atención de estos productos culturales japoneses? No, mira, al igual que mucha gente de mi generación nos introducimos en esto del anime desde muy pequeños, con Dragon Ball, así en adelante. Y claro, fue algo que siempre estuvo ahí. Sin embargo, como que estaba latente, simplemente latente. Y hace poco, siempre me gustó dibujar. No dibujaba manga hace un par de años atrás, pero siempre me gustó el dibujo. Y a medida que empecé a rever historia, a rever manga, a rever series, empecé a darme cuenta que de verdad era un medio que me gustaba y que me gustaba la estética. Siempre me gustó esa estética de chico, por la influencia que tiene el anime en nosotros. Y dije, ¿por qué no creo una historia en base al manga y con lo que me gustaba? Así que así surgió todo esto. Sí, pero estuve viendo ahí la impresión que nos dieron que tu manga es de género terror, si no me equivoco. No alcanzó, por supuesto, a leerlo. Pero cuéntanos, ¿cuál es el género que te gusta y que se puede ver un poco en las páginas de esta demo que tenemos acá? Sí, el género es terror, suspenso un poco. Un thriller también, algo psicológico. Pero claro, esa es como la temática. Nos cuenta la historia de una chica que despierta en una casa sin saber por qué y qué hace ahí. Pero a la medida que avanza y va recorriendo cada habitación, se va dando cuenta de que parece que la casa tiene mucho más que contarle y es mucho más personal. Y qué esconde algo que tienen que averiguar ustedes. Suena intrigante, yo que no soy muy amigo del manga de terror, pero suena intrigante. Por lo menos ya he visto algunos mangas de terror justamente. Y cuéntanos, ¿cuáles son las predicciones futuras de esto? Ya que la trama que nos cuenta parece bien intrigante. ¿Qué piensas de esto? ¿Va a salir publicado pronto? ¿Va a ser un webcomic? ¿Qué va a pasar al futuro con esta obra que ya por ser reconocida merece ser publicable? Yo quiero, a medida que avance en esta historia y a medida que voy sumando y sumando este tipo de historias cortas dentro de la temática Blue Ties, es parte de un compilado de historias que estoy creando que se llama Historias de 333 AM. Entonces estas historias cortas van sumando y sumando y sumando y mi objetivo es tener en un momento el tomo físico, por supuesto, y publicarlo en los medios digitales que actualmente es lo que domina en esta empresa del manga y es donde más visualizaciones uno tiene. Y espero tenerlo siempre ahí en inglés, en español, para que se pueda acceder y que mucha más gente pueda leerlo. Eso, eso. Sabemos que el manga aquí todo este año le hemos dicho aquí en Japonista Chile que el manga es una obra literaria que merece ser leída y es para todos los gustos, una cantidad de género increíble. Así que ojalá estalla muy bien con esto y que la veamos tanto digitalmente como impresa también, ojalá. Y que llegue acá en las bibliotecas públicas de Chile. Esperemos que sí. Yo quiero tener ese gustito de tenerlo impreso, más por un gusto personal. Así que sí o sí va a estar ahí cuando estén listos los capítulos. Así que muchas gracias. De nada. Así que, bueno, en nombre del equipo y de todos los seguidores Japonistas Chile, te felicitamos. Qué bueno tener otro premiado en lo que es esta manifestación cultural que engancha a tantos jóvenes y adultos. Y esperamos ir viendo más premios a tu trabajo que a mí, por lo menos, me encantó visualmente. Y que ojalá sigas sacando más tomos y más historias aquí para incentivar el manga nacional. Muchas gracias. Así lo haremos. Ah, y para finalizar, si alguien quiere leer tus obras, si alguien quiere ver tu trabajo, por favor, dinos a tus redes sociales y tu web donde pueden buscarte y ver todo tu trabajo. Me pueden seguir en mi página de Artista, que es arroba Jitanson. Ahí pueden encontrar un linktree con la página de Artstation. Tengo webtoon también, que lo subí ahí, pero en Artstreet la van a poder encontrar en español y en inglés. Así que ahí está para todos los gustos. Estupendo. Muchas gracias, Cristóbal. Cualquier cosa nos contacte en Japonistas Chile y vamos y cubrimos tus impresiones y todas las publicaciones que hagas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau.